Bienvenido a su resumen informativo reportejalisco.com con las noticias más importantes hasta el momento. La fiscalía localizó y destruyó un sembradío de marihuana en el municipio de Oso Tipaquillo, en el que se encontraron aproximadamente 14 mil 400 plantas. Jorge Vergara dijo que los partidos de Chivas se transmitirán a través de internet, cuyo acceso tendrá un costo. El directivo dijo que prevé que 25 millones de personas podrán ver los partidos de Chivas. La Fundación Rockefeller nombró al área metropolitana de Guadalajara como una ciudad resiliente. El nombramiento fue recibido por Aristóteles Sandoval en Washington, D.C. Firma convenio de colaboración la UDG con la Secretaría de Movilidad Jalisco. Consenso en la inteligencia del mundo académico es que hay que revertir la tendencia a una movilidad que ha tenido una principal destinatario al auto y lograr poner en el centro del nuevo esquema de desarrollo de las ciudades y de la convivencia social las opciones para desplazamientos ambientalmente sustentables. El tema recurrente es el tema de la movilidad y además de ser un tema recurrente también es un cúmulo de problemas recurrentes. Las soluciones a los problemas viales o de movilidad tienen que ver con todo el estado. Se avanza contra la impunidad y prácticas clientelares en el magisterio, señaló el secretario de educación. Cómo desmontar este sistema clientelar y corporativo que tenía gobernado al sistema educativo, pues cambiándolo, cambiándolo por un sistema que sustituyera relaciones clientelares y corporativas por relaciones de derechos y de obligaciones. Por su participación en la privación ilegal de la libertad de varias personas, la fiscalía consignó a Martín García López, quien se había refugiado en el estado de Veracruz para no ser detenido. Aparatoso choque entre camión del transporte público y un carro particular en la calle Esteban a la Torre y la calle 60. No hubo lesionados. Angélica María recibe su estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Nunca pensé que yo iba a tener una, pero esto ha sido un verdadero sueño hecho realidad. Mil gracias, de verdad. Las continuas lluvias en China debilitaron las bases de un edificio de cuatro pisos hasta el punto de que no pudo soportar más y se derrumbó. Como un verdadero desastre natural, fue catalogada la emergencia que vive la región de Nuevo Gales, en Australia, debido a una masiva aparición de murciélagos. Mujer detiene a su propio asaltante y lo castiga desnudándolo en Colombia. Nace en la India la niña más grande del mundo, con casi siete kilos de peso. Esto fue su resumen informativo reportejalisco.com Comprometidos con la verdad. Síganos en todas nuestras redes sociales.